Hola, hoy os vamos a hablar de otro sistema de neumáticos que tenemos ya varios en el canal y en concreto os vamos a hablar de uno que es más popular entre los profesionales, como es el tubular. Os vamos a enseñar cómo montar un tubular, que veréis que es un proceso no muy sencillo, se puede hacer de dos maneras, con cinta o con pegamento, os lo vamos a enseñar cómo hacer con la cinta, un proceso un poco laborioso. Hay sus pros y sus contras, los profesionales los hay que son unos auténticos defensores de ello. Aquí tenemos la bicicleta de Alejandro Valverde, un modelo de colección que por supuesto lleva sus tubulares, pero ellos llevan el coche del mecánico y nosotros no, así que el tubular para nosotros yo creo que no es muy buena opción. De todos modos los profesionales, aunque en competición llevan tubular, muchos, muchos, muchos en entreno llevan su cubierta con cámara. Ahora también hay algún profesional que incluso utiliza el tubeless, así que opciones, muchas y variadas. Vamos a ver cómo poner ese tubular en la bicicleta. Decir que no todas las llantas pueden montar un tubular. Las llantas que montan tubular son llantas específicas para eso. Como veis la forma es un poco diferente de una llanta convencional, tanto de cámara como de tubeless. Es más plana y con una forma específica para que el tubular quede bien pegado a la llanta. Tiene una forma más plana y un poquito más redondeada en el centro. A la hora de cambiar un tubular viejo por uno nuevo, lo que hacemos primero es sacar el viejo y después dejaremos durante un día colocado el tubular en la llanta para que si el tubular coja la forma de la rueda y no sea más fácil montarlo después, una vez ya tengamos puesta la cinta. Decir que cuando sacamos un tubular viejo lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la llanta de restos de pegamento, restos de cola. Lo que hacemos es coger un trapo con un poco de alcohol isopropílico y frotar la llanta bien hasta que la dejamos impecable, sin ningún resto de cola que pueda entorpecer el pegado del nuevo tubular. Como os decía al principio hay dos formas de colocar un tubular. Uno sería con cola, cola de impacto específica para tubulares que también tendríamos que dejar secar y que nos haría un poco más lento el proceso. O otro método es con cinta específica como la que vemos aquí y es la que vamos a usar, cinta de pegado de tubular. Empezaremos colocando la cinta en la zona de la válvula. Ahí será donde empezará y donde terminará la cinta. Es un proceso más laborioso quizás y hay que hacerlo con cuidado, de forma meticulosa y sin prisas. Poco a poco vamos colocando la cinta todo alrededor de la llanta para que quede bien centrada en la llanta y después no nos dé problemas. Esta cinta es como si dijéramos una cinta de doble cara. Por un lado tiene una cinta plástica que por ahora dejaremos. Lo que hacemos cuando llegamos al final, ya cuando tocamos la válvula, es cortar el sobrante con un cúter para dejar cinta solo alrededor de toda la circunferencia de la llanta. Y ahora viene un poco el truquito. No hay que quitar ahora toda la cinta plástica que cubre la segunda cara de la cinta de cola, sino que lo que hacemos es dejar solo sacadas las dos terminaciones, la parte inicial y la parte final de la cinta plástica. Tal como vemos aquí, la dejamos doblada y puesta en la parte exterior para que si bien no sea después más fácil de sacar. Empezamos colocando el tubular, colocando la válvula en el edificio que ha quedado justo entre medio de la unión de la cinta de doble cara. Y como digo, dejando las dos terminaciones plásticas en la parte exterior. Una vez tenemos la válvula bien colocada, colocamos el tubular como si fuese una cubierta normal. Ahora le daremos un poco de presión para que se acabe de colocar, para que se recoloque bien el tubular en la llanta y miraremos que esté bien colocado, que esté bien puesto, que no haya quedado el tubular desalineado respecto a la llanta. Para hacer esto lo colocamos en un banco de trabajo, por ejemplo el banco que utilizamos para alinear las llantas y revisamos bien la colocación. Con el banco de trabajo de centrador de radios podemos ver si en algún punto el tubular no ha quedado bien colocado, ha quedado más centrado respecto a la llanta y si es así lo recolocamos, lo reorientamos para que quede bien alineado el tubular respecto a la llanta de carbono. Es importante realizar este paso de forma meticulosa ya que es lo que nos garantizará que la cubierta esté bien centrada y no nos haga desviaciones a la hora de rodar. Ahora le quitamos el tubular. Necesitamos un poco de presión al neumático para poder ir sacando poco a poco, sin prisas, la cinta que está entre el tubular y la llanta. Antes de dar el inflado de final y la presión definitiva lo que hacemos es volver al banco y asegurarnos de que está realmente bien colocado el tubular. Como digo es muy importante esto y si hay algún punto en el que vemos que hay una pequeña desviación lo corregimos. Una vez ya estamos seguros de que está bien colocado lo inflamos a la presión máxima que da el tubular que en el caso de este tubular continental son 12 bar, 12 kilos de presión para asegurar que se recoloca bien y que queda bien pegado a la llanta. Espero que este vídeo os haya servido para saber cómo montar los tubulares en una bicicleta. Lo podéis hacer aquí en el taller de TerraBikeTools y os dejo aquí un enlace a un listado de todos los vídeos de diferentes sistemas de cubiertas y antipinchazos. Aquí, aquí, seguir viendo vídeos para saber cómo no pinchar y como siempre suscribiros al canal. Nos vemos, hasta luego, chao.